Música De muerte, me llaman a gente Por vivir conmigo sin estar casados Mi amante, por haber deseado Estar a mi lado desde lo pasado Mi amante, se ha ganado su nombre Por haberme dado lo que no he esperado A ella, debo haberme enseñado Que la vida comienza cuando todo ha acabado A la que nombra mi amante Me esperó para abrazarme Y en un beso entregáme Su locura Mi amante no finge quererme Tan solo se entrega cada instante Ella no tiene la culpa De llegar Abandonaste A la que nombra mi amante Me esperó para abrazarme Y en un beso entregáme Su locura Su locura Amante no finge quererme Tan solo se entrega cada instante Ella no tiene la culpa Ella no tiene la culpa De llegar Cuando me abandonaste De llegar No se requerene No se requerene La culpa No se requerene La culpa No se requerene Y en un beso entrega